Cuando alguien no te puede soltar y no te puede olvidar y no intenta hacerlo, es muy notable. Constantemente está apareciendo en los lugares en donde tú estás, constantemente te lo topas en lugares en donde tú jamás pensabas topártelo, constantemente reaparece en tu vida con nuevas parejas, con nuevas relaciones te ronda por tu casa, está pase y pase o su parejita actual está pase y pase por tu casa o pasan los dos juntos para que tú les veas lo maravilloso y lo fantástico que es su nueva relación lo bonito y lo padre que les está yendo en su nueva relación y comúnmente esto lo hacen en días festivos como el 14 de febrero, como en el día último del año como en la navidad, en donde tú sabes que vas a salir a cierta hora de tu casa o vas a estar en cierto lugar y ellos van a aparecer ahí para que les mires de que aún están en relación, de que aún están pasándosela súper pero yo aquí me pregunto, si en verdad te la estás pasando tan padre, te la estás pasando tan súper ¿qué necesidad hay de estar presumiéndoselo a tu ex pareja? ¿qué necesidad hay de estar pasando por el lugar en donde yo me encuentro para que yo vea lo súper fantástico que es tu amor y tu relación y ese mundo rosado de nubes de bombón y arcoiris que tú estás viviendo? entonces, llegamos al caso y a la conclusión de que su vida está podrida de que su vida no sirve, de que su vida no está funcionando de que su relación o sus relaciones con las que se encuentra, con las que ha estado pasando no le funcionan a la criaturita ¡ay, qué bonito es esto! no se anden creyendo tanta babosada que hacen las personas cuando quieren hacerte sentir mal cuando una persona quiere que tú notes que su vida es fantástica con alguien más y te lo está presumiendo es porque es todo lo contrario no estaría perdiendo su tiempo exhibiéndose ante ti y buscándote en lugares o en horarios a los que tú les puedas ver para presumirte a su nueva relación o para presumirte a esa parejita fantástica con la que se encuentra sino que estuviera disfrutando de esa relación gozando a esa persona apapachándose con esa persona dándole trucutru en lugar de perder el tiempo pasando por tu casa o apareciendo en los sitios en donde tú estás fíjense nada más hasta dónde llega la gente a involucrar a sus actuales parejas en un sistema de odio o en un juego de coraje intermitente que tienen contigo si no le funciona con una persona va y busca a otra y viene y te lo presume y si no le funciona que tú reacciones con esa persona va y busca a otro o a otra para que venga y ver si tú reaccionas y constantemente estas personitas lo están haciendo para que tú ya te hartes y les digas oye ya párali ya deja estar pasando por aquí ya no te quiero estar viendo ya me tienes hasta el gorro yo ya no quiero saber de ti y poderse elevar ellos en ese pedestal y decir oh se siente mal cuando me ve con otra persona y mira mira está reaccionando a cuando me ve contigo es porque todavía le puede porque todavía le duelo porque todavía me ama porque todavía soy su persona especial en este planeta cuando en realidad todo lo que está pasando es que esa persona perdió a su persona especial que eres tú y que no te ha podido cambiar ni ha podido encontrar a nadie mejor que tú y esa personita no te va a soltar jamás porque sabe que lo que soltó es algo bueno y sabe que lo que está encontrando en el paso de su vida o a lo largo de su camino de su vida es mugrero dejan a un diamante por levantar piedras así de simple soy su amigo Carlos G les invito a que se suscriban a este canal y por favor compartan estos videos porque me hacen llegar a más personas y abrirles esos ojotes para que entiendan lo que está pasando en su vida y suelten y dejen ir a esa persona que les estorba que es como si fuera un pedo en su panza nos vemos en el próximo video